Vida en cura, vida, esperanza y dulzura, que el alma en ti confía. Madre de Dios, Madre mía, y en franquilidad vendaré. Todo mi amor es para ti, así mi amor te olvidaré. Madre mía, Madre mía, y en franquilidad vendaré. Así mi amor te olvidaré. Tu nombre olvidaré. Madre mía, Madre mía, Madre mía, y en franquilidad vendaré. ¡Viva la mano de Dios! ¡Viva!